... Mira, pedazo de tiendas tiene el camping este de Conelí. Son enormes. Estas tienen que valer 200 euros al día. Bueno, pues toca recoger la tienda. Son las 12 y media. Tengo que pagar en recepción, que ayer no estaba nadie. Así que a ver qué me dicen. Este camping está de maravilla también. Le voy a dar un 9, porque la chica de la tienda ayer se portó un poco mal. Estaba un poco... Le pregunto, eran las 11 y media de la noche, y le pregunto a la chica. ¿Puedo quedar aquí a trabajar con el ordenador? Y ya de muy mala cara me dice, no, no, que vamos a apagar la luz, que tal, que cual. Y hasta una de las hijas que estaba, le decía, déjale mami, déjale. Pues la mami que no quiso dejarme. Tremendo. Hay gente mala, mala, ¿eh? En todas partes. Venga, vamos a apagar, a ver qué nos dice, por colarnos ayer en el camping sin pagar. Pues me ha cobrado 25 eurazos. Es una pasta para un camping, sí, es caro. Lo sé. Y por encima, que le voy a decir que me había colado, que le iba a pagar después, no sé qué, tal. Podía tener un poco de descuento, ¿no? 20 euros ya le llegaba. Fue el camping más caro hasta la fecha. La verdad que, a ver, es un camping bastante bonito este, sí. Por fin llegué a la playa de Conil. Tuve que dar más vueltas. Está un poco lejos esta playa. Aquí tenemos la playita de Conil. Es la una de la tarde y ya está bastante llena de gente. Está como entre calas y dicen que hay más para allá. Muy chula. Pero lo más chulo es esta casita de aquí, que está justo enfrente de la playa. Mira qué vista tiene el tío. Todo pancho. Chavales, estamos llegando a Tarifa, por fin. Estoy a 20 kilómetros nada más. Falta muy poco. El calor es insoportable. 30 grados, no baja. Y si te quedas parado, te asas como un pollo. Así que vamos a darle marcha. Ahí tenemos al primer toro que veo de Osborne. Sí, señor. Eso es un clásico en la carretera. El río Jara, de tres estrellas, al lado de la playa. Pero ya pasé por tres o cuatro campings más. Está petado de campings por aquí, por esta zona. Ya llegamos a la ciudad del viento. Está lleno de surfistas que vienen aquí a hacer piruetas sobre las tablas. Es un sitio muy turístico, muy llamativo para todos los surferos mundiales. Muy noble, muy leal y heroica ciudad de Tarifa. Ganada a los moros, reinando Sancho IV, el bravo. Septiembre del 1292. Fila 4, me dijeron, FRS. Fila 4 está completa, se pone alante de la 3, ¿vale? Vale, vale. Bueno, estoy aquí a la fila para coger el ferry dirección a Marruecos, dirección a Tánger. Fila 3, me dijeron esta luego. ¿Qué pasa? Que no creo que me deje de entrar, porque yo tengo... Hice la reserva para ir desde Algeciras y no desde Tarifa. Y voy a ver si me lo pueden cambiar desde aquí. Si no, pues nada, tengo que ir a Algeciras. Que queda media hora, más o menos. Aquí no voy a aguantar mucho. O sea, tengo el papel Tánger Bile, el número 27. La chica me pidió el número del documento de la reserva y no miró si era de Algeciras, o de Tarifa. A ver qué pasa. Llevo esperando ya media hora y están dando paso a todos, sobre todo a esta compañía, la Intercity. La FRS, que son esas dos filas, no, tres filas ya de FRS. Aún no llamaron, bueno, se pasó unos coches también. Pero es la que más está tardando. Y lo malo que voy a esperar aquí, por gusto. Porque me van a quitar este papel de las manos y van a decir ¿Pero tú qué haces aquí en esta cola que no te pertenece? Bueno. Voy a tocarle, a ver un poco. Está, pero el rojo a rojo. La temperatura, 39 grados. El asiento está, que se derrite. Los manguitos estos, ya vamos. De hecho es polvo. Me dijo la chica que tengo que ir a taquilla a preguntar a ver si me cambian el billete. A ver qué me dicen aquí abajo. ¡Ostras! No hay ni una sombra para dejar la moto. Está fatalísimo esto. La peor hora para embarcar. Pues ya ves, tremenda tontería que hicimos ahí. Esperar una hora para ver si nos dejaban entrar por el puerto de Tarifa. Nos dejaban embarcar en el ferry, pero no lo conseguimos. Pues había un barco que salía a las 6 de la tarde y son ahora mismo las 5, así que llegaremos a tiempo. Coger ese barco, si no, cogería el de la hora siguiente. Aquí hay que dar más vueltas por todo el puerto. ¿El barco se coge aquí? ¿El barco se...? No, aquí no se coge, ¿no? ¿Allá? Hasta allá. Vale. Ah, que hora sale, eh, Ferrer. No sabes, ¿eh? Vale. Pues así, como vemos, esta Yamaha Tracer 9, el modelo GT, así van de preparadas las motos para ir a África. Unas maletas rígidas, laterales y el maletín este, el trasero. Además, este ya tiene la bandera de Marruecos. Ah, sí, es de bandera marroquí. Pues así, van de preparadas las dos. Esta es otra, el Tracer 700. SH-150. Muy bien tuneada, por cierto. Es lo malo de los ferries. Siempre esperando colas por todos los lados. Bueno, digo yo, es lo que veo en la tele. Yo, es la primera vez que voy en ferry. Yo creo que sí. No, me metí por aduanas. Me van a inspeccionar la moto. Pero a mí me van a revisar todo esta. Qué desastre. Una hora más aquí. Joder, si aquí paran motos buenas y coches buenos. Y me paran, me cago en 10. Si son todo Mercedes. Yamajas de... 7000, más o menos. Paran todo cochazos y motos para revisar qué desean de ellos. Para que no sean robados o algo así de eso. Está seguro que no es robada, eh. Que va, te lo digo yo. Resulta que el guardia civil era de Ferrol. Y dice, anda, de Coruña. Y de Coruña está aquí, en la moto. Sí, sí. Y le dije, a ver esto, que creo que se equivocaron para tenerme por aquí. Y el tío se chorreía al ver la moto, claro. Todas las motos de más cilindrada y la mía ahí, pequeñita. Pues allá vamos, la primera vez que voy a cruzar de un país a otro en un ferry. En este caso es el ferry FRS. Que creo que son marroquíes esta compañía. Pues allá vamos para Tánger. Al puerto de Tánger. A ver qué tal se nos da por allí. Ostras, vaya empinada esto, eh. Me cago en 10. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Mirad qué vista tenemos desde aquí. ¿Qué pasa que a mí los barcos me marean un poco? Si menea esto que no veas. Pero allí está, al fondo marruecos, que se ve en todas las montañas. ¡Flipante! ¡Guau! Y no hace frío. Bueno, un poquillo. Aquí en el mar hace un poquillo. ¡Guau! Yo voy de lado a lado. Me está llevando el barco en un sitio a otro. ¡Guau! Pero esto parece una terraza de un chiringuito o algo así. ¡Oh, mola! Bueno, pues allá dejamos... Mira, allí vemos que iba a levantar la montaña más alta. Y a este lado estaría Tarifa. Y más para allá, Algeciras. O allá al fondo. No, es todo el reto. Está muy guay esta vista ahí. ¡Casi me la cierro! ¡Casi me la cierro! ¡Mira qué altura! ¡Ostras, viento! Aquí están todos los cochecitos. Ahí aparcados, bien ordenados. ¡Sí, señor! ¡Primera vez en un ferry! ¡Cómo mola, tío! Están pitando los coches de la alarma. Pero mogollón, ¿eh? Están pitando. ¡En la compañía FRS! ¡Sí, señor! Pues ya en el barco hicimos ya todos los papeles de inmigración. Sellé el pasaporte. Me sellaron el pasaporte y me sellaron la moto también. Tuve que ir a inmigración y después a aduanas. A dos sitios. Y me hicieron todos los papeles de aquí en el barco. Con lo cual, cuando llegue a tierra, creo que no tengo que parar en ningún lado. Voy a ir derecho. Para el camping de Tánger. ¡Cómo mola, tío! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué guay! A ver, vamos a mirar por aquel lado. Solo nos falta el lado de... Babor, que es este. Estribor, ya lo miramos. Copa y babor. ¿Babor? Estribor. Creo que era así el orden. Es que ya hace mucho que quité el título de patrón. Hola. Mira, 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 mira. ¡Qué viento hace aquí, señores! ¡Hace mucho viento! ¡Qué pasada de vista! Es flipante, tío. ¡Guau! ¡Guau! ¡Hace mucho viento! Allá ya se puso el sol. Una pena, tenía que salir 15 minutos antes, concho, para verlo. ¡Guau! La punta pala. Sudé, bebí... Nunca bebí tanta agua, como estos días. Y, por fin, estamos aquí, contemplando esta vista, este panorama, este paisaje... Vamos... Increíble todo. Y eso que es Marruecos, que está aquí al lado de España, pero no sé. Hoy Marruecos parece... Otro mundo. Parece un paraíso, vamos. Y España, allí al fondo... Es otro, también. Ahora estoy viendo un avión, que va directo a la luna. No sé si podéis verlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.